La innovación es fundamental en todos los procesos. Ya que las novedades son ese elemento diferenciador que permiten que una idea o un producto tengan un valor agregado. Y de eso vamos a hablar en nuestro programa el día de hoy. Porque queremos invitarlos a que sean innovadores, a que se atrevan a pensar diferente y que no tengan miedo de salirse del molde. Amigos, yo soy Carlos Marín y les doy la bienvenida a una edición más de Vive Digital TV. La invitación es para que nos escriban a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio-bajotic o con el numeral Vive Digital TV. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 El siguiente es otra de esas soluciones tecnológicas tan innovadoras que logran cambiar la vida completamente a la gente! ¡Gracias! 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 En el proyecto Más Comis, Más Paz, Nace la necesidad de innovar en el proceso educativo e implementar tecnologías de la nueva comunicación! A raíz de los encuentros y forma de comunicarnos con los muchachos y crear un nuevo canal utilizando estas herramientas que tanto gustan. Más Comis Más Paz es un proyecto con el cual queremos que nuestro colegio cambie y ha cambiado porque muchos años atrás había muchos conflictos entre los mismos estudiantes hay veces que había estudiantes con los profesores Los alumnos se situaban para pelear y así era de manera como resolvían los conflictos Más Comis Más Paz es una estrategia por medio de la cual los muchachos diseñan caricaturas en el papel y luego aprovechando las herramientas TIC las transforman para que éstas salgan en movimiento Ellas traen en sí la historia y la solución de la problemática Llámela a ciberacoso, bullying, conflictos escolares o de pelea Los cómics en Borlador los hacemos todos los estudiantes debido a la situación que se nos presenta a cada uno Lo trabajamos en las clases de español, la profesora nos corrige la ortografía Hay un grupo especial que los traspasa al computador, crea los dibujos animados Nuestro proyecto Más Comis Más Paz al interior del colegio utiliza unos equipos que de verdad se encuentran los sobletos Nos dan la oportunidad ahora en Cúcuta de la apertura del Vive Lab para crear un convenio y poder utilizar esas tecnologías de puntas para perfeccionar esta estrategia de innovación educativa Lo que nos ofrecieron desde el punto digital ha sido estupendo porque imagínense si nos fue súper bien con lo poco que teníamos, ahora no nos imaginamos cómo nos va a ir si nos prestan ese servicio La educación actual del siglo XXI necesita romper paradigmas Incorporar a las prácticas educativas, las TIC genera un canal de acercamiento con los jóvenes Nuestra expectativa es que esta experiencia trascienda los muros de nuestro colegio, de nuestra ciudad Ponemos a disposición de toda Colombia esta experiencia que mejoró los ambientes de convivencia escolar Un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia desarrolló un monitor de signos vitales que se podrá potencializar gracias a las herramientas del Vive Lab de Río Negro El monitor de signos vitales que desarrollamos en la Universidad de Antioquia es un equipo que puede llevarse como un chaleco en la ropa y transmite señales de electrocardiografía, presión arterial no invasiva y saturación de oxígeno La idea de este sistema es que podamos hacer un monitoreo remoto de pacientes en sus domicilios o inclusive mientras realizan actividad física en la ciudad con el propósito también de tener un sistema de alarmas un sistema de seguimiento continuo de los pacientes en hospitalización domiciliaria o simplemente en su vida cotidiana Los rasgos distintivos de este monitor tienen que ver con la reducción de artefactos de movimiento Tradicionalmente los equipos que miden signos vitales tienen muchos problemas para reducir el movimiento de los pacientes En este equipo nosotros hemos incorporado una tecnología que nos permite reducir de manera significativa los artefactos El chaleco es totalmente intuitivo de colocar uno solamente se lo coloca como si tuviera una prenda de vestir se instalan los electrodos para la medición de electrocardiografía y ya con eso tiene el equipo instalado y midiendo los signos vitales permitiendo tener al médico especialista que trata a su paciente un diagnóstico completo de esa persona Con el ViveLab de Rionegro tenemos la posibilidad de establecer proyectos en dos frentes Por una parte está todo lo que tiene que ver con la didáctica y la pedagogía en el uso de estos dispositivos que son nuevos entonces en el desarrollo de animaciones digitales para llegar a todo el público El otro tiene que ver con montar una central de monitoreo desde la cual se pueda hacer seguimiento a múltiples monitores distribuidos por toda la región El enfoque de la telemedicina lo hacemos en conjunto con la Universidad de Antioquia en donde ellos desde su laboratorio de biotecnología y nosotros con nuestro software de programación visual como Unity, Processing y C++ estamos articulando todas las fuerzas para que ellos trabajen la parte médica y nosotros toda la programación y todo lo visual Es ahí donde logramos una sinergia entre espacios, universidad, gente y ayudamos al emprendimiento digital La innovación es importante y nos ayuda a crecer como sociedad y lo que debemos hacer es siempre que tengamos una idea tratar de desarrollarla, buscar los recursos como podamos conseguirlos y hacer que esa idea se vuelva una realidad Y ahora un top 3 con las mejores tendencias en tecnología aquí en Vive Digital TV Hola a todos, bienvenidos a Top Digital en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita Hoy les recomendaremos tres aplicaciones del TIP Startup que han logrado posicionarse entre los colombianos gracias a su creatividad e innovación La primera es UNDOC3, una aplicación de salud en la cual los usuarios se encuentran en cualquier momento médicos que responden a sus preguntas o interrogantes de salud Todo esto de manera anónima y gratuita en las diferentes ramas de la medicina que van desde la general hasta especialidades como dermatología, pediatría, medicina interna, ginecología, urología, planificación, sexología, farmacología y ortopedia Esta innovadora aplicación tuvo todo su proceso de creación e implementación de la mano de apps.com Hoy responden cerca de 1100 preguntas al día Así que si necesita un médico en casa, recuerde descargar UNDOC3 o ingresar a su página web www.undoc3.com Movilizarse en la capital colombiana resulta un tema complejo, especialmente para sus visitantes Pero con la ayuda de Transmisip, todos podremos acceder a información sobre el sistema integrado de transporte de Bogotá A través de esta aplicación, los ciudadanos podrán ver las estaciones, buses, horarios, alimentadores y mapas gracias al GPS de su dispositivo Con el respaldo de apps.com, Transmisip actualmente es una de las aplicaciones más populares en Bogotá porque busca para cada usuario la mejor ruta y llegar a su destino Así que si está en Bogotá o viene de visita, recuerde descargar esta aplicación que sin duda le facilitará la vida Y mi tercera y última recomendación para hoy, le solucionará la vida a más de uno Se trata de Hogarú, una aplicación para reservar servicios de limpieza para oficinas u hogares hechos por profesionales del sector de limpieza y los servicios generales Las empleadas que laboran para esta plataforma tecnológica son contratadas bajo todos los parámetros de la normativa laboral colombiana Actualmente, Hogarú cuenta con más de 350 profesionales del aseo disponibles y más de 5.000 clientes atendidos Así que tranquilo, solicito su servicio de limpieza porque ya no hay excusa para el desorden Recuerde que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá Nos vemos el próximo domingo aquí en Top Digital Y como es costumbre, esta semana acompañamos a nuestro ministro David Luna en su agenda por todo el país Fuimos con él a Bucaramanga y estuvimos en el Huila, donde estuvo entregando tabletas, inaugurando Vive Labs y zonas wifi gratis para la gente Florida Blanca se convierte en una ciudad además de dulce, tecnológica Entregamos hoy junto con el alcalde y el gobernador 14.000 equipos Estaba en un promedio de 30 niños por computador Queda en un promedio superando el nacional, el internacional de dos niños por computador Esto es muy importante, porque acá hay grandes oportunidades para seguir creando Con el talento que tienen los santandereanos y por supuesto los ciudadanos de Florida Blanca Muy seguramente aprovecharán este gran Vive Lab Que va a tener la oportunidad de estar abierto, disponible, gratuito Y lo más importante, que los derechos que se crean acá desde el punto de vista intelectual son de los ciudadanos Lo que se está logrando en el Huila no se ha logrado en ningún otro departamento en el país Es nada más y nada menos que hacer la entrega más grande departamental que se ha hecho en los últimos años 60.000 equipos van a recibir ustedes para cada día mejorar su educación Muchísimas gracias porque de esta manera está llegando la tecnología no solamente a la ciudad sino al campo Este es un laboratorio de emprendimiento y de entrenamiento Que lo que busca no es nada distinto, que los jóvenes puedan desarrollar ideas Pero adicionalmente acceder a soluciones Todas, todas con garantía total de derechos de autor Por primera vez, apps.co aterriza con convocatorias en Neiva Lo queremos hacer en todo el departamento del Huila porque hay talento Ya al tener un Vive Digital con esta calidad de equipo y todos estos recursos Vamos a poder tener equipos más fortalecidos Más grandes y se van a poder hacer desarrollos en menores tiempos y de mayor calidad Porque realmente la cantidad de equipos que tenemos acá son de muy buena gama Amigos hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy Pero recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Vive Digital TV Donde les estaremos contando cómo seguimos avanzando con tecnología Chao Chau 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 Gracias por ver el video.